Patricio, ¿vos conocés un poco de este tema? ¿Has escuchado algo? Mirá, acá todos se la pasan discutiendo, hay pretensiones que son ahistóricas, porque Marruecos pretende un territorio porque dice que ancestralmente fue de ellos, pero esa parte del norte de África en su momento, en la época de los vicigostes, tenía pertenencia a Hispania dentro del mundo romano. Así que si es por reclamar, es lo que nos pasa, vos sé que en Hispanoamérica, un día alguien hizo el cálculo que cada nación cuando nos independizamos, o sea, éramos una nación y un día nos fabricamos en 20, pero había discusiones sobre las administraciones virreinales, cada uno le reclamaba un pedazo al otro. Entonces dice, si nosotros tuviéramos que conformar los reclamos de todos, se necesitaría el tamaño de otra Sudamérica. Porque claro, los mapas eran diferentes, ¿no es cierto? Entonces luego se fueron acomodando las administraciones en un caos que lleva dos siglos, propio de haber traicionado al trono y al altar. España lamentablemente hace lo mismo, traiciona su tradición, su historia, la gobiernan unos pelafustanes que dan miedo, al igual que la argentina. El actual partido que se llama Pedro Sánchez odia España, como decimos acá en la televisión argentina, dice que hay que llevar 250.000 inmigrantes del norte de África por año. Pero vos te das cuenta que eso es una sustitución poblacional. Lo que hay que hacer es que el español, que está sin trabajo, pueda tener trabajo, pueda generar trabajo, pueda generar una expectativa lógica con impuestos moderados que le permita tener hijos. Y tiene que haber un proyecto de civilización. A ver, ¿cómo es que los españoles en el siglo XV y XVI lograron? Fíjate lo que es 1492, en un solo año. Porque uno se tiene que poner metas, lo más altas posibles, que alguna vez se hayan cumplido. En 1492 tenés la recuperación de Granada. No es la invasión, la recuperación de Granada. Tenés la gramática de Antonio de Nebrija, que era la gramática, y dice que es gramática. Sí, sí, había que tenerla, no se tenía. En España se hablaba con un latín mal hablado. Antonio de Nebrija compila el idioma, le da un orden, y se lo presenta a Isabel, que cuando ella pregunta qué es, porque no se sabía, es una herramienta nueva. Y ella dice, él le dice, esta es el arma más poderosa, lo pide su majestad. Y en ese mismo año, además, descubren el nuevo mundo. Entonces, y sus hombres lo hacían porque tiene una fe muy grande, porque tiene una ambición de grandeza. ¿Qué quería el español? Ser reconocido ante los demás, ser reconocido por Dios, darle lustre a su nombre, llevar el Evangelio, llevar la civilización. Es decir, era realmente impresionante. España, ¿qué le trae al nuevo mundo? El orden romano, la concepción de Estado que no existía acá, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa, el coraje numantino a los españoles. Los indios acá, en masa, aceptan al cristianismo y a los españoles. A punto tal que, fíjate que en la América Española, cuando hubo españoles que en el siglo XVI ya querían traicionar al rey, eran reprimidos por los mismos indios. Que lo, viste, hacían un matambre con ellos, se lo llevaban al virrey y decían, este es un traidor. Entonces, esa civilización fue extraordinaria. ¿Cómo puede ser que hoy estén viendo, no hay que traer 250.000 personas todos los años para la fuente de trabajo? No hay fuente de trabajo y hay un montón de, el 40% de los jóvenes españoles están sin trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es generar las condiciones para que el español tenga trabajo. No traerte moros, que sabés que estás metiendo una cultura distinta. Sabés que eso termina en violaciones, termina en violencia. Es decir, lo hacen simplemente para destruir la tradición cristiana de España. Yo estoy seguro, si se presentasen 250.000 cristianos cabales por año, capacitados, con inteligencia, para ir a vivir a España, los rechazarían. Dejarían entrar 250.000 musulmanes. Yo digo, no, porque si no sería ser racista, esa estupidez que dice. ¿Me equivoco mucho? No sé. ¿Qué opinas? Bueno, yo lo que más me gusta de lo que he visto hasta ahora son las aspas de Borgoña que tiene detrás, que es la Cruz de San Andrés y por lo tanto es un elemento de vertebración muy potente de muchas de las reivindicaciones que yo estoy planteando en varios foros internacionales. No solamente dentro de americanistas o, como yo digo, de gente que se dedica a estudiar la historia de la América Hispana y no de Latinoamérica, porque ese es un concepto que también me parece horroroso, sino que nosotros juntos fuimos muy fuertes y tenemos elementos de vertebración muy poderosos que deberíamos de reivindicar. Bueno, dicho lo dicho, el conflicto con el norte de África es un conflicto que va más allá de simplemente de buenos y de malos. Es algo que yo quería plantear. Vamos a ver, aquí cuando me hablan de Ceuta y Melilla marroquíes, antes de que existiera Marruecos o incluso que existiera la propia monarquía, la OI, que es la que vertebra ese territorio en las mismas manos allá por el año 1666, Melilla ya era española. Pero es que Melilla era española antes de que lo fuera el territorio histórico de Navarra. Melilla era española antes de que cayera el último reino taifa, que fue Granada, por cuanto hay una expedición por parte del duque de Medina Sidonia, estamos hablando de Estopiñán, que incorpora Melilla a su señorío y que luego más tarde se incorporará a la soberanía de Castilla. Melilla, por lo tanto, es española antes de que existiera todas aquellas ensoñaciones que se plasma por parte del reino de Marruecos. Curiosamente, el actual reino de Marruecos es una creación del siglo XX, cuando Francia y España se ponen de acuerdo y nace el reino de Marruecos que nosotros conocemos en este momento, pero que ni siquiera era territorialmente igual a como lo conocemos en este momento, por cuanto había territorios, como era Side-Ifni, que está muy cercano a lo que sería la zona sur de Marruecos, que todavía permanecieron bajo soberanía española. Y mucho menos lo que es el antiguo Sáhara español, que fue parte integrante de España, como provincia además, como provincia además hasta el año 1975, cuando el rey Hassan II, aprovechando una vez más la debilidad de España como consecuencia del estado ya terminal del general Franco, aprovechan y organizan la marcha verde. Y una vez más para eso va a utilizar a la población civil, la población civil sometida a una dinastía, a un gobierno, en donde no es que se respetaran a ultranza los derechos humanos. Pero en el trasfondo de todo eso está una diferenciación, insisto, brutal, económica, entre lo que es la Unión Europea y el Reino de Marruecos, que como consecuencia de haberse convertido en un tapón para la inmigración procedente del continente africano hacia Europa, está recibiendo unas cantidades económicas monumentales. Por cierto... De la comunidad europea, ¿no? Claro, estamos hablando de 17.000 millones de euros. Eso es para que ellos mismos gestionen el paso de gente para que frenen, digamos, la inmigración para la comunidad europea, ¿no? En concreto, perdón, me he equivocado, eran 13.000 millones de euros. En concreto, el Reino de Marruecos ha recibido de ayudas directas, de ayudas directas para lo que es el control de fronteras, aparte de los otros miles de millones de euros, ha recibido 236 millones de euros para pagar a la policía que está al otro lado de lo que es la frontera. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo Marruecos? Pues, como bien ha dicho Patricio, tenemos un gobierno bastante débil que se apoya para gobernar, curiosamente, con algunos movimientos políticos cuyo lema central es destruir España, como es Bildu, que sueña con la independencia del País Vasco, o como es, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo presidente el otro día, que, por cierto, con apellido aragonés y no catalán, decía que su máxima es la independencia de Cataluña. Bueno, pues en esos partidos políticos se está sustentando el gobierno de España y, por lo tanto, tenemos un gobierno débil. Y Marruecos, cada vez que España tiene un gobierno débil, aprovecha para arremeter, no contra la Unión Europea, que tiene todas las de perder, sino que aprovecha para arremeter contra España, como si España fuera un país aislado a nivel internacional. En ese caso, España, perdón, quiero ver si entiendo esto. España queda como en el entremedio de la Unión Europea y de Marruecos ahí, porque hay cosas que no puede hacer. Eso es lo que pretende Marruecos. Claro. Eso es lo que pretende Marruecos. Pero la Unión Europea, en su conjunto, son 27 estados y estamos hablando de prácticamente 500 millones de habitantes. Y estamos hablando de la economía más potente del mundo, superando en su conjunto a la economía norteamericana y a la economía china. O sea, la Unión Europea es una organización supranacional muy potente. No es una organización internacional, como se dice, sino es una organización supranacional, porque en el trasfondo está la cesión de soberanía que los estados realizan a esta organización. Bueno, pues la Unión Europea presiona, porque estamos hablando de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y Marruecos, ¿qué está haciendo? Pues lo mismo que hizo Turquía no hace mucho. Turquía recibió 6.000 millones de euros en el año 2016 como consecuencia de la crisis, el éxodo que se estaba produciendo desde Siria, países como Irak, países como Líbano, etc., que se encontrarán en un conflicto bélico bastante potente. Sobre todo estamos hablando del caso de Siria. ¿Qué hizo Turquía? Se convirtió en el tapón entre lo que es la Unión Europea y las zonas de conflicto. ¿Qué hizo Turquía para evitar que todos estos ciudadanos que oían de esos conflictos no acabaran todos en Grecia? Y desde Grecia ya estamos dentro de la Unión Europea, me desplazo a cualquier otro lugar. Pues Turquía dijo, quiero dinero, quiero dinero. Y si no me das dinero, pues abro fronteras y para allá todos. Y aún así se recibieron a miles de ciudadanos procedentes de estos países por causas humanitarias. Pero es que en la Unión Europea no cabe todo el mundo. Es que no cabe todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo la Unión Europea? Envió dinero a Turquía, estamos hablando del año 2016, de 6.000 millones de euros. ¿Y qué hizo recientemente Turquía? Pues presionar con abrir las fronteras como consecuencia de esa incipiente mala relación que tiene el presidente Erdogan con determinadas personas de la Unión Europea. Fundamentalmente estamos hablando de ciertos aspavientos que se han producido recientemente. ¿Qué hace Turquía? Quiero más dinero. ¿Qué ha dicho más dinero? Oye, quiero lo mismo también. Sí, perdona, Patricio. Inés, yo pregunto algo. Poniendo dinero, ¿Europa no está simplemente retrasando lo imposible de impedir que es un conflicto, que va a ser incluso un conflicto bélico? Mira, hay una cosa muy clara, Patricio. Y esto ya no tiene nada que ver con ideologías. No hace muchos años hubo una persona muy influyente, una italiana, que fue comisaria de la Unión Europea, Emma Bonino. Todos aquellos que conozcan un poco de historia lo sabrán. Emma Bonino dijo que el buenismo acabará con Europa. Hay países profundamente islamizados. Y no con eso quiero decir que ser musulmán o ser judío o ser cristiano o ser agnóstico sea bueno, malo o regular. Sino que el problema que tenemos es no asimilar la cultura europea como elemento de vertebración. Porque eso acabará quebrando, haciendo quebrar la Unión Europea. Hace algunos años, yo fui consejero preadesión de la Unión Europea en Bulgaria. En Bulgaria sabemos que forma parte de aquellos países que se incorporaron a la Unión Europea en la segunda fase de la quinta ampliación. Bulgaria y Rumanía entraron juntos en la Unión Europea. Y a partir de ese momento, ya sabemos que se trata de dos países aliados y muy interesantes en el seno de la Unión Europea. Bueno, pues en ese momento se estaba tratando el tema de la incorporación de Turquía a la Unión Europea. Había una serie de relaciones en donde se ponía de manifiesto que era interesante la entrada de Turquía. Unos países le apoyaban, otros no, etc. Pero es que la Unión Europea, eso fue lo que yo dije en varias reuniones, si recibe la incorporación de Turquía, la Unión Europea corría un serio riesgo de quebrar. Entre otras cuestiones... A nivel de identidad, ¿no? No, no. Pero es que Turquía sería el país más grande y más poblado de la Unión Europea. Pero además con una renta per cápita muy baja. Pero es que además Turquía es un país fronterizo con otras regiones profundamente conflictivas de Oriente Próximo, como es el caso de Siria, como es el caso de Irak, como es el caso de todas estas regiones del Cáucaso, en donde la gran mayoría de las gentes que habitan estas regiones, por supuesto, son gente decente, pero dentro de esa gente decente habita gente indecente, o lo que es el yihadismo más radical que podría utilizar una Turquía dentro de la Unión Europea como carretera para desplazarse a cualquier lugar de la Unión Europea. Ignacio, algo que tiene que llamarle alerta a los europeos, que en el reciente enfrentamiento o conflicto de Nagorno-Karabakh, Turquía tomó papel en contra de Armenia, que es un país europeo. Sí, sí. En lugar a dudas. Entonces, cuidado porque, digamos, se está metiendo al zorro a cuidar las gallinas. Y además porque van a aparecer un montón de mafias para trasladar gente. Ya sabemos. Siempre, siempre, siempre. Es curioso porque la frontera de la Unión Europea, aun a pesar de que existe una institución muy poderosa como es el Frontex, que se encarga de vigilar esta frontera dentro del espacio Schengen, evidentemente es muy complicado. Estamos hablando de muchos y muchos y más kilómetros de frontera con países muy difíciles. Muy difíciles. Y por lo tanto, dentro de esa isla, como yo denomino en la universidad a mis alumnos, miren, señores, yo siempre les digo lo mismo, señores, ustedes no saben la suerte que tienen de haber nacido en España. Porque fuera de España y de la Unión Europea, por extensión, hace mucho frío. Nosotros nos olvidamos... Hola, amigos de la hispanidad. Gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros. Decenas y decenas de personas informadas, ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas, 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta, material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos. Un gran abrazo. ¡Suscríbete al canal!